Ok, el día de hoy tengo la comparativa entre el Samsung A52 vs el Samsung A71 Sobre el papel tenemos una pantalla de 6.7 pulgadas OLED con una taza de refresco de 60 Hz vs una AMOLED de 6.5 pulgadas con una taza de refresco de 90 Hz Procesador, Snapdragon 730 para el A71 y para el A52 un Snapdragon 720G 4 cámaras vs 4 cámaras Batería de 4.500 mAh con carga rápida de 25W Android 9 de salida, al día de hoy Android 11 y Android 11 de salida y se va a actualizar por unos 3 años más Estabilización óptica vs estabilización digital El A52 tiene IP67, mientras que el Samsung A71 es un macho alfa pelo en pecho que tiene miedo de mojarse Ahora si pasamos a la comparativa como tal, quise ir dando las especificaciones para no alargarme tanto en la comparativa directa En cuanto al diseño son dos teléfonos construidos en plástico, pero tienen un terminado diferente Mientras en el A71 puede simular una tapa cristal, también es algo liso y si lo agarramos de esta forma tiene los filos cortantes Mientras el Samsung A52 tiene un mejor agarre a mi punto de vista, también está construido en plástico, bordes en plástico y la tapa posterior tiene un acabado mate La protección que tiene la pantalla del A71 es un Corning Gorilla Glass 3, mientras que la del A52 un Corning Gorilla Glass 5 Además también debe tener IP67, entonces en temas de diseño puede ser bastante subjetivo Pero por el agarre a mano, también que no son los bordes cortantes, también en cuanto al tacto y el diseño Me parece un teléfono más bonito el Samsung A52 Me gustaría que me lo dejes saber en la caja de comentarios, que ti eres, Tim A71 o Tim A52 Pero ahora pasemos a hablar de la biometría En los dos casos tenemos un lector de huellas óptico ubicado en pantalla Y en los dos me parece que la velocidad es igual Ninguno de los dos es un excelente lector de huellas en cuanto a velocidad, pero funciona bien Si me tengo que quedar con uno con otro sería bastante difícil porque los dos tienen la misma velocidad También vamos a tener un reconocimiento facial que únicamente lo hace en 2D mediante fotografías con la cámara frontal de 32 megapíxeles En los dos casos vamos a tener el mismo reconocimiento facial Pero en cuanto a velocidad de lector de huellas y velocidad de reconocimiento facial Los dos están prácticamente parejos, así que aquí es un empate técnico Pero ahora hablemos del fuerte de estos equipos, que es la pantalla Como mencioné en el Samsung A71, tenemos una pantalla más grande Pero en cuanto a calidad, los dos están bastante parejos Son quizás las mejores pantallas que te vas a poder encontrar en la gama media En cuanto al aprovechamiento del frontal 87% para el A71 y un 84% para el Samsung A52 Los marcos del A71 están mejor conseguidos Pero en cuanto a la calidad de la pantalla Con los dos tenemos una misma experiencia En donde variáis en la tasa de refresco de la pantalla Los 90 del A52 se imponen sobre los 60 del Samsung A71 Y con la pantalla, me quedo con la del Samsung A52 Pero ahora pasemos a hablar también de otro aspecto multimedia Que es el audio Igualmente vuelve a ganar el Samsung A52 ¿Y por qué? Porque tenemos un audio en estéreo versus el audio en mono del A71 Además también que si bien en los dos tenemos el doble Atmos Con el Samsung A52 vamos a poderlo activar con los altavoces Sin la necesidad de unos audífonos Mientras en el A71 únicamente lo vamos a poder activar con los audífonos Ya que los altavoces no son compatibles Mientras en el Samsung A52 incluso vamos a poder ecualizar los altavoces Y tenemos un audio más fuerte Con mayor presencia de graves y brillos Así como también de darte esta experiencia de audio en estéreo e inmersiva Mientras que el audio del A71 si bien es fuerte Es un audio en mono Y aquí si no tiene nada que hacer en contra del A52 Pero la diferencia cambia cuando conectamos unos audífonos Los dos tienen el jack de 3.5 Y tenemos una experiencia muy similar al escuchar música con audífonos Continuando con el video pasemos a hablar de la autonomía Dos cosas que están bastante parejos 4.500 mAh con carga rápida de 25W Y 4.500 mAh con carga rápida de 25W Estamos empatados Pero en donde están las diferencias En el procesador El 730 y el 720G Están construidos en una arquitectura de 8 nanómetros Por lo que en cuanto a gestión energética Son la misma cosa Una de las pocas diferencias está en la frecuencia del núcleo En la del 730 está a 2.2 GHz Mientras que en la del 720G Está a 2.3 GHz Esta es la única diferencia que me encontré Entre los dos procesadores Así como también en la Cortex Y hablaremos un poco más Entonces en gestión energética del procesador Igualmente están a la par Ahora vamos con los tamaños de pantalla La pantalla del A71 es más grande Por lo que va a gastar más batería La resolución es idéntica en las dos Pero en donde está la diferencia Y quizás este es el punto que decante la balanza En la tasa de refresco Mientras que tenemos 60 Serán 60 imágenes por segundo Versus la de 90 90 imágenes por segundo Y recordemos que la tasa de refresco de la pantalla En estas unidades Es constante No es variable Es decir que estés haciendo la actividad Que estés haciendo Siempre la pantalla va a estar a 90 Hz Por lo que va a consumir más batería La pantalla del Samsung A52 Y cuáles han sido los resultados que he tenido He podido sacar con los dos Una autonomía muy similar Sobre unas 7 horas de pantalla activa Lo cual es bastante bueno Con un uso moderado Ahora si comenzamos a jugar con el teléfono Con los dos vamos a tener un mismo rendimiento Y he podido sacar más de 5 horas y media de pantalla activa Ahora si usas el teléfono de forma puntual Para una que otra aplicación Si vas a poder sacar más horas de pantalla activa Entonces en el tema de la autonomía Es un empate técnico Ya que tenemos igual duración de batería El mismo tamaño de 1000 amperios Como indique los procesadores Hacen igual gestión energética Y tenemos igual horas de pantalla activa Así como también la reposición de la carga total Va a ser a la misma velocidad En los dos carga rápida de 25 vatios Lo negativo es De que en la caja del A52 Nos viene un cargador de 15 vatios Entonces para poder aprovechar esta carga al máximo Tienes que comprarte por separado Pero ahora que les parece si pasamos a hablar del rendimiento Ya que comencé hablando bastante del procesador En el apartado de la autonomía Pues tenemos 730 para el A71 Y un procesador igualmente de Qualcomm El 720G para el A52 6 GB de RAM Y 128 GB ampliable mediante tarjetas microSD En los dos teléfonos Y cual es el rendimiento que nos encontramos Pues si abrimos aplicaciones, redes sociales Y otras que nos requieran de la gráfica Prácticamente es un rendimiento calcado Si pasamos el Givench Vamos a ver que tanto en el single core Como en el multi core El Samsung A52 Saca una puntuación levemente superior al A71 Pero ya te digo que abriendo entre aplicación y aplicación Los dos van igual de bien Pero ahora que pasa en la GPU Ya cuando vamos a abrir un juego Y también a jugar bastante tiempo Con los dos igualmente tenemos La misma configuración de gráficos En los diferentes juegos Ejemplo en PugMobile es la misma Igualmente en Call of Duty Entonces si vamos a encontrar un mejor rendimiento En el Samsung A52 Y si vemos que hay esa pequeña mejora Del 720 con respecto al Snapdragon 730 Ahora el 730G Ese si es mejor al Snapdragon 720G Pero hemos comparado el 730Z Versus el 720G Por lo que aquí gana el Samsung A52 Pero ahora pasemos a hablar de las cámaras Como mencioné al inicio con los dos Tenemos la misma configuración 64 megapíxeles Aunque tomaremos fotografías de 16 megapíxeles Por el quad pixel 4 píxeles en uno Tenemos el sensor gran angular de 12 megapíxeles Y los dos de 5 megapíxeles macro y profundidad En los dos teléfonos En donde estarán las diferencias es en el procesador Ya que este se encarga de procesar la información del sensor Y darnos la fotografía Y ya les adelanto de que si vamos a encontrar algunas diferencias Igualmente en el tema del video El A52 se le ganando Porque vamos a tener estabilización óptica Versus estabilización digital Si podemos ver las fotografías en condiciones de buena luz Vamos a notar un color más natural en el Samsung A52 Así como también notamos que la fotografía es menos procesada Y esto se va a notar más cuando vamos a tomar a una ciudad Por ejemplo Que tenga bastantes elementos Y como podemos observar en el Samsung A71 Si bien parece que tuviera bastante detalle A medida de que hacemos zoom Vamos a ver un procesado agresivo Se podría decir En la foto Y dándonos este efecto como de acuarela Mientras que las texturas están mejor conseguidas en el A52 Pero esto haciendo zoom Ya que si tomas la fotografía directamente Quizás vas a ver como que hay un poco más de detalle en el A71 Y esto pasa como indiqué porque procesa bastante las texturas Pero ahora mismo si hacemos zoom a la catedral Vamos a ver que tenemos unos mejores resultados en el A52 Ya que son más naturales Y en cuanto a la representación de color También lo hace un poquito mejor El HDR funciona algo mejor Pero con los dos Tenemos aún esa fotografía de Samsung Que está en característica De darnos colores más saturados y contrastados Ahora si pasamos a condiciones de baja luz Con los dos teléfonos tenemos el modo noche Y si revisamos las fotografías Igualmente las texturas están mejor conseguidas En el Samsung A52 Así como también controla algo mejor las altas luces Pero en cuanto al balanza de blancos Ninguno de los dos es mejor Hay una diferente interpretación Mientras en el Samsung A71 Tenemos unos colores un poco más naranjas En el A52 los colores son un poco más amarillentos Y me gusta un poco más la fotografía del Samsung A52 En cuanto al selfie nuevamente Hay algunas diferencias Si bien quizás para algunas personas Les va a gustar el selfie del A71 ¿Y esto por qué? Porque procesa bastante la cara No quita mucho detalle Pero si nos saca como que diría Más pintas Pero en cuanto a representación de color La cámara del A52 Me ha gustado un poco más Como lo pueden estar viendo La fotografía es un poco más natural La representación de color igualmente En cuanto al nivel de detalle Los dos están casi al mismo nivel Pero ya en sí Mejor cámara frontal es la del Samsung A52 Ahora el video con la cámara frontal Y aquí quiero que participes tú Te voy a dejar los dos videos Y déjamelo saber en la caja de comentarios ¿Qué video prefieres? ¿De la cámara del A52? ¿O te quedas con la cámara del A71? Para el ejemplo Los dos están grabando a 1080 a 30 fotogramas Entonces en líneas generales ¿Qué teléfono es mejor? Pues casi como lo pudieron ver Son teléfonos que están bastante parejos Muy parejos Y si vemos las especificaciones técnicas De primera mano En varias de ellas Están prácticamente calcados Pero a lo largo de la comparativa Pudiste ver Que en ciertos apartados Ganó el Samsung A52 Y el principal motivo de peso Para comprarlo Como acabé de mencionar Son las actualizaciones Otro punto para decantarte Por el Samsung A52 Es la cámara De video sobre todo Si bien en fotografía Sí tiene mejor fotografía El A52 Pero no es con mucho Y sobre todo Vamos a notar las diferencias Al hacer zoom Ya no vamos a tener Ese procesado agresivo De la fotografía Así como también Con la cámara frontal Tenemos mejores resultados También un detalle Muy importante Para el video En el A52 Tenemos el video profesional Que es el modo de video manual Y esto para los creadores De contenido Es de mucha utilidad Mientras que para el Samsung A71 No tenemos este modo Únicamente tenemos El modo Pro En fotografía Pero no el video profesional Otro punto Para decantarte Por el Samsung A52 Siguiente punto La pantalla Si bien las dos pantallas Tienen la misma calidad Por los 90 Hz Del Samsung A52 Hace de que tengamos Esta experiencia Un poco más fluida Y que todo vaya más suave Así que nuevamente Me quedo con la pantalla Del Samsung A52 Y otro punto de peso Para decantarte Por el A52 Estoy diciendo muchas veces A52 Es el tema del audio Los altavoces Del A52 Son mejores Y además también Que nos permite ecualizar Tenemos esa experiencia De audio en estéreo Y sin exagerar Puedo decir Que estos altavoces Están al nivel De los encontrados En el Samsung S10 Plus De que ya eran Unos altavoces Bastante buenos Mientras que el audio En el A71 Está bien Es un audio en mono Pero no destaca Esos serían Los principales motivos Para comprarte El A52 A igualdad de precios Conviene más El A52 Si es que hay una diferencia De 30 dólares O incluso 40 dólares A título personal Si prefiero pagar 40 dólares Más Por las ventajas Que me da El Samsung A52 Y sobre todo Que en lo personal El diseño Me ha gustado más Esto ha sido Todo en cuanto A este video Recuerda Si te ha gustado Te puedes suscribir Al canal Y activar La campana De notificaciones Para que no te pierdas Del nuevo contenido Que estemos subiendo Así como también Si tienes cualquier duda O inquietud Déjamelo saber En la caja de comentarios Y con la mayor brevedad Posible Te estaré respondiendo Y también No te olvides De dejar En diseño ¿Qué team eres? Team A71 O Team A52 Sin más Mi nombre es Edison Y nos vemos En un nuevo video Que la fuerza Y el bebé Yoda Los acompañe Hasta pronto